Llegaron los romperos Aquí llegamos, somos rumberos y venimos del callejón donde aprendimos lo que es la clave, la rumba y el sol A los salcedos te tengo, de este ritmo sin igual Mi nombre es Osvaldo Román y de Puerto Rico vengo Mariana con la cancilla, de Venezuela sonera Del callejón soy rumbera y al mundo cantando De Altavista de los Freyles, la rumba ya se formó Yo soy Rodrigo Mendoza, rumbero del callejón Somos del barrio, rumbón de esquina Madera y cuero de un buen tambor De Venezuela y Puerto Rico somos bandera Somos afín de pal bailador Somos los rumberos del callejón Somos los rumberos del callejón Somos los rumberos del callejón A todos los pueblos del mundo, con sentimiento profundo Les dedico mi rumbo Somos los rumberos del callejón Soy sonreira de Venezuela, rumbera del callejón Somos los rumberos del callejón Somos los tres moqueteros Somos los tres moqueteros Y la rumba se formó Ven a mi tambor Y la rumba se formó Cuando oigo sonar los cueros, se me mueven los pies, se me agita el corazón Suena a mi tambor, que la rumba se formó Afina, afina, afíname el cuero, Carlito Padrón, que la rumba se formó Suena a mi tambor, que la rumba se formó Y aquí queda la constancia, de que ya llevamos dos Dime si te gustó como suena, suena a mi tambor Cante de percusión, un pim 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 tico Que el rumba aquí llegó, que fue presentando bien la celda Suena a mi tambor, la sonera que soy yo Que el rumba aquí llegó Busca, busca la candela Suena a mi tambor, para afinar el tambor Que el rumba aquí llegó Tanco, 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 para ti va mi rumbo Suena, suena a mi tambor Somos rumberos maestros, rumberos del callejón Que el rumba aquí llegó La clavo es mi vitamina Suena, suena a mi tambor Escúchame al bailador Que el rumbero aquí llegó Nací moreno, tengo herencia de tango Suena, suena a mi tambor Tengo sangre de africano y aquí te dejo el sabor Que el rumbero aquí llegó Que el rumbero aquí llegó Que el rumbero aquí llegó